No hay barrera que me impida construir Ese amor que imaginamos Aunque el mundo no te quiera contra mí Nunca podrá separarnos Y no dijimos que nunca me pida Aunque te voy y te doy la vida Me necesito Y te explico Por favor No te confieses a tus padres Que soy yo Dirán que no se mueren para ti Mejor mantenerlo tratado entre los dos Si ellos no saben, tú serías feliz Que el paso y duerme, que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor mantenerlo callado entre tu y yo Si ellos no saben, tú serás feliz No te confieses a tus padres No te confieses a tus padres No te confieses a tus padres Oh amarte sin piedad No hay burro por su beetle que nos pueda separar No hay mares que por ti aún no puedan dar ya Por más que tú, no hay que buscar Estar un grito sobreterinando Que nos quedó hasta el día El que es por ti dominaría Que no debes ser su amor Que no sufrir todo No hay conciencia a mis padres No hay mares que soy yo Y aunque no se pueda entre ti Mejor mantengo nunca quedado entre los dos Si yo no sabe, tú serás feliz Que no soy baby, que te quiero un cambio Y que te causaré dolor Mejor mantengo nunca quedado entre tú y yo Si yo no sabe, tú serás feliz No hay mares que sí No hay mares que sí No hay mares que sí Te quiero un cambio Nuestra haza feliz Por más que tú, no hay mares que sí No hay mares, tú serás feliz No hay mares que sí Si ellos no saben, tú serás feliz Gracias